Las cosas lindas que nos envía nuestra gente querida del Banco Popular Dominicano. Ella es la que va a pantalla ahora a comunicarnos noticias muy importantes. Así es, muchísimas gracias, porque la Autoferia Popular alcanza los 10 mil millones en solicitudes de préstamos. Sí, así como lo oye. El Banco Popular Dominicano informó que la vigésimo sexta edición de la Autoferia Popular concluyó con un monto de nueve mil novecientos noventa y nueve millones en solicitudes de préstamos equivalentes a un total de cinco mil quinientos cincuenta y seis vehículos nuevos, de los cuales ya han aprobado seis mil seiscientos seis millones, siendo estos los mejores resultados históricos cosechados hasta el momento por esta plataforma de financiamiento para el sector automotriz. En términos de tipo de vehículos, las chipetas o suburbanos representaron el sesenta y ocho por ciento de los autos adquiridos con un monto promedio de uno punto nueve millones por unidad financiada durante la fecha. Por rango de edad, las personas mayores de cuarenta y seis años forman el segmento más que más automóviles adquirió con un treinta y cuatro por ciento sobre el total, en tanto que los jóvenes con edades entre dieciocho y veinticinco se consolidaron como el grupo que más crece poncentualmente en compras respecto a ediciones anteriores. Clasificados por clientes por género, seis de cada diez vehículos fueron adquiridos por hombres. Los vehículos híbridos y eléctricos obtuvieron una participación destacada en esta edición de la Autoferia Popular con solicitudes de préstamos por valor de ochocientos cincuenta y nueve millones y desembolsos hasta el momento por ciento cincuenta y cinco millones, consolidándose una tendencia creciente en el mercado. A través de su portafolio de finanzas Azte Verde Eco, el Banco Popular maneja una cartera de vehículos eco financiados mediante préstamos tradicionales y leasing verde que ya asciende a novecientos setenta y ocho millones, la más importante del sector financiero, honrando así su compromiso con los principios de banca responsable y su visión sostenible como organización financiera. Asimismo, la temporada de Autoferia Popular se realizó de manera presencial en las redes sucursales de la entidad bancaria y en las casas concesionarias y distribuidores participantes. Participantes sobre los resultados, el presidente ejecutivo de la organización financiera, señor Christopher Paniagua, expresó su orgullo de equipo hacia el millar de empleados de la organización bancaria que trabajaron en esta versión, agradeciendo al mismo tiempo el tradicional respaldo de las casas concesionarias y distribuidoras que formaron parte del evento. Gracias a la vicepresidencia ejecutiva de comunicaciones corporativas, reputación y banca responsable del Grupo Popular por compartirnos estas importantes informaciones. Seguimos con más de ustedes y nosotros.